Levantar y darme la frente no lo sientes El acuerdo es por colgar y la positividad debe estar presente Se deje, se refute en el arte, yo sigo ausente La vida es un escaparante, tú, escapa dentro de la gente Y no va a vender para elevar mi mente Solo vente y ponte en pie, no te acuerdas por ser diferente Sé tú mismo y así diferenciate, entre las dos es diferente Pero cada día es más difícil tener feo ser No la ves en el pie, pero si vengas para hilarte de aquello que no quieres ver Hay quien lo suele hacer, y no lo que funcione Porque alto recome, la consciente lamenta que los hombres Me dejaba haciendo el banco, pintando vagones, frutas, majones Y afronta lo que viene, deja la caja tonta Y pobre es de que desde el pendiente se haya calcitaron la luz Y recordando el que voy a definir al tema Que no todo es como lo pintan, la realidad es clavista Y es tan distinta que amor acorriera, ahí fuera, solo la sustinta Y los demás son viejos recuerdos perdidos de distinta Ven, como recome, canso regué, sacado desde el show Un orgullo, es que me dispara, me sopa la medicina Solo vengas conmigo, si tienes huevos Tanto mi serán, frente a mi devor Personalidad, hay de ilusión y fuego Sobido más fuego Siempre vengas, hermanos de hielo Siempre sonar a tus espaldas de molesta, es un vago rumor Y si el pararte a pensar te gusta, no das caso al amor Solamente la gente lucha contra lo que es no, lucha por hacer su mente mal y todo irá mejor No, no miraba la capacidad del olvido Y no la falta de cariño, ahora me refugio en mi cueva Soy pelito don niño, como un poeta con su pluma nueva Con la capa sin suela, siento el asfalto mojado Ni nueva ni vieja escuela, ni el viejo del contenido Mi mente huele sin cuela de los parades más soñados Y aquí no creo los límites establecidos No, no lo ha cambiado, planas como antes, todo está prohibido Pero nunca es tarde para volver a ser el mismo sale La felicidad nunca estuvo prohibida Una sonrisa que oesta menos que la luz del hombre mejor su vida Y la razón que todo está cambiando llevo el corazón Y esperarte de besos y abrazos más de esa canción Por desgracia en este mundo, abunda la contaminación Por marigas de dominos, porque el mismo de amor Necesitar fuerza y amor Y la amistad por la pasión Llamo a los parades, novia, amigos, perro, mate Incluso yo, abajorate el tiempo con tuyo Salma, tíle que no Y bueno, mi gente pone amor y libertad Por pobres criaturas que no tienen un hogar Y bueno, a mi mente consiguen atormentar Un verdadero es mi mundo, un verdadero es mi mundo La vida es un regalo, cógelo, aprovéchalo Y si quieres expresar, ni la paz, la ataca y unión Olvidar y perdonar aquello que una vez cañó Para grande por fuera y por dentro eso siendo un no Te digo lo que he visto, te digo mi visión Madafaga, te digo hermano One, 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 two Pum, pum